¡Ey! ¡Que viva! ¡Que viva Chile, compadre! ¡Eja, aleja, aleja! Alma, creación y vida, sentimiento y creación Que me escucha de la razón al plantarse en una vista Ahí se llena de conquista, va del brazo con el guaso Escudo y bandera al pecho Ha llegado hasta el encuentro, la reina de nuestro campo ¡Ey! ¡Viva la cueca! ¡Es la flor más bella! ¡Viva de mi alma! ¡Ey! ¡Viva de los cándiles de Dios! ¡Viva de mi guitarra! ¡Ey! ¡Viva de los cándiles de Dios! ¡Viva de mi guitarra! ¡Ay! ¡Viva completa! ¡Viva de los cándiles de Dios! ¡Viva de mi alma! ¡Ay! ¡Viva de mi alma! ¡Viva de mi alma! ¡Viva de mi alma! ¡Viva de mi alma! ¡Viva de la cueca! De sus jardines y en mi guitarra Estrellas son sus hojas, su tallo chile Vida de mi alma De sus jardines y sobre su cielo Vida de mi alma Va cruzando una nube Echa un pañuelo y en mi guitarra Ay, la cueca es el amor Que se hizo flor y en mi guitarra La cueca también es fruto El racino y el destino En el pentagrama verde De las viñas de mi chile Ay, viva la cueca Es la flor más bella Vida de mi alma Ay, vida de los jardines de Dios Y en mi guitarra Ay, vida de los jardines de Dios Y en mi guitarra Ay, vida con pétalos Y color y vida de mi alma Ay, vida en forma de corazón Y en mi guitarra Ay, vida la cueca es la flor más bella Y en mi guitarra Y en mi guitarra Estrella son sus hojas Y en su trayez donde supera Tak Y en su trayectí Yo no програмma d Querido Y en fin si no Yo no quiero Pero no suerte Y en mi Phone Octavio Ay, vida de mi alma Era la flor de la cueca del autor Fioril Sanchez